1 2 2 3 4 7 7 7 7 7 7 8 9 7 8 10 10 11 Tomarse la botá ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! No, no, ya no, ya no Eh, 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 eh Tomarse en la putá ¡Suscríbete al canal! 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 Das magio Asan naman mukha miss girls, das magio Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh ¡Tol! ¡Tama ka na sa amin, Tol! ¡Tol! ¡Tama ka na sa amin, Tol! ¡Tama ka na sa amin, Tol! ¡Tol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!